Tenemos 8 horas para grabar esto. Por mucho que pongas la cámara, no voy a ganar gracia en soltura como Brasil. ¿Se escucha bien? Perfecto. Nos encanta recibir gente en la Ovega. Disfrutamos mucho tanto haciendo visitas guiadas como por ejemplo asustando en un recorrido del terror en Halloween. Es como cuando organizas una cena en tu casa y lo preparas todo para que la gente disfrute y sea un planazo para tus amigos. Dispara. Cine, teatro, a mi la verdad es que le doy a todos los palos. Siempre y cuando sea bueno me enriquezca y que me ría, también hay que reírse. El vino no es otra cosa que pasárselo bien y aquí sabemos pasárnoslo muy bien. El teatro me gusta por el entorno especial que se crea en bodega. Me gusta el teatro pero me gusta mucho nuestro cine de verano. El sol, el calor, el atardecer de Logroño. A lo guay, muy gui. Ya no sé qué nos faltaría por hacer. A quien no le gusta brincar, saltar, reír y beber. Funciona el apoteósito de toda la agenda cultural. El vino nos hace disfrutar, nos hace ser más felices y sobre todo nos encanta compartir el vino. ¿A cuántas personas le gustaría decir eso? Llamante. Esquito, entra muy bien. Cántalo de con un servito de bordón. Lo que hacemos aquí, en el entorno que lo hacemos, pues es que te enamora. Creo que es una suerte poder decir que nos gusta mucho nuestro trabajo. Queremos que vengáis, que estamos al otro lado del Ebro, en Logroño. 130 años esperando por vosotros. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!